Un entrenamiento de 3 horas, 30 kilómetros, ahora me voy a encontrar con Santiago, porque ando con un dolorcito en el brazo derecho y me molesta mucho, así que bueno les muestro un poquito el recorrido, y a seguir entrenando, un saludo a las chicas del grupito de los sábados y domingos que se están preparando para acompañarme los últimos 5 kilómetros aquí en Buenos Aires, el 8 de marzo, falta bastante, pero bueno, son chicas que no han entrenado nunca, y está bueno que se sumen, así que bienvenidas a Proyecto Mujer 2300 kilómetros Chau